Es la guerra más legendaria de la historia. Un millar de barcos hicieron al mar por una mujer. Todo empezó con un concurso de belleza. Guerreros, carros y caballos. Y terminó con un caballo gigante sembrando el exterminio y quilación. Muros enteros cayendo. Una narración tan poderosa que ha inspirado 3.000 años de mitos y leyendas. Sacrificó a su propia vida. Una historia de ejércitos divididos. Engaños, mentiras. Tesoros robados. La decadencia, la catástrofe. Un centro comercial del mundo antiguo. Siempre hubo enemigos que quisieron hacerse con esta ciudad. Y una guerra sin fin. Fue un conflicto entre Oriente y Occidente. Ahora, arqueólogos, literatos, investigadores y analistas militares descubren pruebas de que la mítica ciudad, destruida por la belleza y la venganza, pudo ser real. La guerra de Troya. Segunda parte. Al oeste de Troya, atravesando las islas griegas que salpican el mar Egeo, se encuentra la Grecia continental. Atenas, Esparta, Pilos, Olimpia... y en su centro se encuentra el mayor y más rico de los principados de la edad de bronce, Mícenas. Ocultos entre estas ruinas están las pruebas de sus riquezas y su poder. Espiros Lacovidis es el padrino de la arqueología de Mícenas y el director de las excavaciones. Trabajo aquí desde el año 58, hace más de 40 años. Y se puede decir que estoy enamorado de este lugar. La civilización micénica fue una época de activas interconexiones, ya que la gente que se desplazaba por la región tenía que pasar forzosamente por Mícenas. El aspecto de esta fortaleza envía un mensaje de poder tanto a amigos como a enemigos. Los muros de la ciudad se alzan hasta una altura de 13 metros y su anchura es de 8 metros. Hoy, Cristófilis Mahidis, director asistente de las excavaciones, se acerca a la entrada principal. 20 toneladas de piedra esculpida, llamada la Puerta de los Leones, erigida en la época de la guerra de Troya. El elemento principal es el relieve de los leones, en la parte superior, en el triángulo de descarga. Este relieve da idea de una mezcla de declaraciones políticas y alusiones religiosas. La columna representa la casa del rey y los leones su poder y amparo. Es una pétrea y masiva exhibición del derecho divino que asiste al rey en su mandato. Este es un mensaje muy directo para quien pisa el umbral de la ciudadena. Justo detrás de la Puerta de los Leones, fue donde en 1876, Heinrich Lehmann descubrió uno de los hallazgos más suntuosos de la historia de la arqueología, que incluía una magnífica máscara mortuoria. En la manera ostentosa que le era propia, proclamó, he mirado cara a cara a Agamenón. En lo alto de la ciudadela, los arqueólogos descubren los restos de un palacio muy parecido a uno que menciona Homero. Dentro del palacio encuentran un tesoro, con objetos de gran valor y murales, glorificando la guerra de Micenas y su conquista. Hay escenas muy hermosas en una ciudad asediada. Altos edificios y mujeres mirando por las ventanas. Guerreros, carros y caballos. Solo podemos pensar que estas escenas reflejan, o al menos recuerdan de alguna forma, todas las aventuras de los micénicos en el Asia Menor Sur y non-occidental. En la azotea del gran palacio, viendo a sus pies el rico valle hasta el mar Egeo, quizá soñando con la conquista de Troya, los reyes como Agamenón festejaban en compañía de sus caudillos. Homero nos habla de una fiesta que tiene lugar al otro lado de la península del Peloponeso, en Pilos. El reino de Néstor, un anciano y sabio rey, y también un héroe de la guerra de Troya. Aquí, en 1996, en los sótanos de un museo regional, la arqueóloga Sharon Stoker encontró unas cajas con huesos de animales quemados. Habían sido almacenadas aquí y etiquetadas como restos de comida, por el famoso arqueólogo Karl Bleggen, hace más de 50 años. Ahora Stoker encuentra algo peculiar en su contenido. Lo que aquí hemos representado son huesos de muslos y mandíbulas de toro, ganado macho. Probablemente hay unos 10 ejemplares aquí. La carne de 10 toros puede alimentar a 6.000 personas, y el hecho de que los restos sean determinadas partes del cuerpo y todas procedentes de ganado vacuno macho, hace sospechar a Stoker y al arqueólogo Jack Davis que son algo más que restos de comida. Aquí fue donde él encontró los objetos que más nos han interesado. Por aquí, por este rincón, estaba el enorme montón de huesos de animales. Es evidente que los huesos representan a los animales consumidos en la fiesta. Por aquí, más cerca del muro, tiene que estar la punta de lanza. La punta de lanza seguramente era el instrumento del carnicero. Y aquí, en el exterior, debía estar el montón de esas copas en miniatura. En la excavación realizada por Bleden en los años 50, se descubrieron miles de copitas en todos los rincones y pasillos del Palacio de Néstor. Miles de invitados bebiendo. Todos esos objetos estaban agrupados en montones contiguos, unos cerca de otros. Pero también se encontró una pieza importantísima. Las tablillas con la escritura llamada Lineal B, que, descifradas en los años 50, revelaron una finalidad distinta para aquellos banquetes. Por aquí se encontraron las tablillas, que demuestran los sacrificios que se estaban realizando, en honor del dios Poseidón. Reuniendo todas las pruebas, Stoker y Davis nos proporcionan una clara imagen de los banquetes de la Edad de Bronce. Mira, Sherry, si venimos a una fiesta, desde aquí es desde donde echaremos nuestra primera ojeada al salón del banquete. Después, los invitados, como dice Homero, comieron bien y nadie se quedó con hambre en el banquete. Los jóvenes llenaban las copas hasta rebosar, escanciendo vino a todos los presentes. Mientras participaban en la fiesta, veían la demostración del poderío real, expuesta en las paredes sobre sus cabezas, como recordatorio de lo que los micénicos eran capaces de hacer. Sí. Con ayuda de estas fiestas y sacrificios, el rey se presenta como el mensajero de los dioses, y su llamada a la guerra es un designio divino. De esta forma, la fiesta se convertía en un arma muy persuasiva para que los agasajados guerreros acompañaran al rey en su guerra contra los troyanos. Pero, para ganar el definitivo favor de los dioses, el rey Agamenón tuvo que hacer el mayor de los sacrificios, la muerte ritual de su propia hija. En la más virulenta intersección de la mitología con la historia, se halla la práctica de los sacrificios humanos. ¿Cómo pudo una acción considerada el máximo crimen en el mundo moderno estar tan extendida entre las culturas antiguas? El profesor Robert Garland en una playa que bien podría ser la de Troya. El sacrificio humano es cometido por Agamenón. Después, según nos relatan, Aquiles mata brutalmente a doce jóvenes troyanos para aplacar al espíritu de su amigo Patroclo. Y al final de la guerra, Políxena es sacrificada en la tumba de Aquiles. Estos son episodios del reino de la mitología, pero también tenemos pruebas históricas de sacrificios humanos. Durante la Edad de Bronce, estuvo muy extendido el sacrificio de esclavos y prisioneros desde Egipto hasta Babilonia. Con frecuencia, servía para demostrar públicamente el poder del rey. Pero los griegos, los fundadores de la civilización occidental, también practicaron los sacrificios humanos. Parece que hay algún registro arqueológico de esa práctica. Sin ir más lejos, en algunas cámaras mortuorias de la zona de Misenas, hemos encontrado cuerpos de esclavos, unos encima de otros, que pudieron ser sacrificados a la muerte de su amo o ser prisioneros de guerra. Pero para ellos no era el sacrificio de seres humanos. Lo que nosotros consideramos como tal no es el mismo concepto que el que tenían ellos de esos actos. Un esclavo o un prisionero de guerra eran un objeto, no una persona. Un dato interesante. Aunque los sacrificios humanos imperan en la mitología griega y en la guerra de Troya, Homero no los menciona en la Iliada. Siglos después de Homero, es cuando algunos de los grandes dramaturgos de la Grecia clásica incorporan los sacrificios humanos a sus argumentos sobre la guerra de Troya. Podría tratarse de un recurso narrativo para crear un clímax en el espectador. Sucede a menudo que formas de comportamiento religioso que en su día fueron sacrosantas y aceptadas con veneración, más tarde provocan el horror y resultan espeluznantes. Así, en la narración de la guerra de Troya, Agamenón consigue formar una coalición de guerreros micénicos. Pero cuando están preparados para hacerse a la mar, los vientos soplan en su contra. El oráculo le dice a Agamenón que para que los vientos se vuelvan favorables tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. Y él llamó a Aulis con el pretexto de que pensaba casarla con Aquiles. Pero en lugar de eso, le dio muerte, desencadenando así una serie terrible de sucesos que terminarían con su propia muerte. Para los griegos, este fue un importante mensaje, bien real, bien mitológico. En la guerra, un rey pedía a sus súbditos que sacrificaran la vida de sus hijos. Ahora el rey, ofreciendo a su hija, hacía un sacrificio similar y los griegos lo verían como un acto democrático e igualitario. Si nosotros sí, ¿por qué no el rey? Si nuestros hijos sí, ¿por qué no su hija? Para nosotros, el sacrificio de Ifigenia despierta un sentimiento de horror. Pero teniendo en cuenta la religión y las costumbres de la época, el sacrificio de Ifigenia fue un compromiso supremo por parte de Agamemnon. Se sentía tan comprometido con el éxito de la empresa que estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija. Eso tuvo que tener un tremendo efecto sobre el ánimo de sus guerreros que reconocerían la dedicación de su rey y lo que esperaba de ellos. La primera sangre derramada en la guerra de Troya es pues una sangre joven e inocente. Agamemnon pagará esa muerte con su propia vida. Pero de momento un fuerte viento favorable conduce la flota de guerra de los griegos hacia el este, hacia Troya. Lo que los griegos desconocían era la resistencia que encontrarían a manos del valiente Héctor y su ejército de troyanos. Un choque épico de civilizaciones, un momento definitivo en la prehistoria del que nuevamente Homero es nuestro mejor testigo. En los cerca de 16.000 exámetros de la Ilíada, Homero explora todas las cuestiones importantes que todavía hoy intentamos resolver. Son cuestiones referentes al hecho bélico. La justificación de la instrucción militar, la responsabilidad, la eficacia del caudillaje, del mando, la naturaleza de la valentía o cobardía en el campo de batalla. Y, por supuesto, lo que sucede tanto con los victoriosos como con los vencidos enfrentados a la brutalidad del día a día. Sin embargo, Homero no escribe una crónica detallada de los 10 años de lucha, sino que concentra su narración en cuatro días del año décimo y último de la guerra. Nos lleva al núcleo de todo lo que produce conflicto en la psique humana. Algunas de sus más memorables descripciones son de hombres en trance de morir. Las 240 muertes que aparecen en la guiada son todas diferentes. Homero tiene que haber visto acciones parecidas y seguramente recorrió el campo de batalla de Troya tratando, en su imaginación, de recrear los acontecimientos. Cuando contemplamos una guerra desde ángulos tan diferentes, nos acercamos a la visión personal que de ella hizo Homero. Rostros de guerreros en el campo de batalla gritando nombres e insultos. Soldados clavando sus lanzas en los ojos de sus enemigos. Miembros separados por cortantes espadas. Homero dice que el campo está manchado de sangre negra. Su nombre define la brutal época bélica conocida como edad heroica o edad homérica. Sobre todo fue una competición de individualidades por una aureola de gloria personal. El prestigio nacía de la naturaleza de los oponentes y del grado de éxito obtenidos en un nivel casi tribal. La esencia de la reputación dependía de con quién medían sus fuerzas y la forma en que lo hacían. Homero relata un gran número de duelos pero hay uno al que se refiere como el duelo máximo, el que debe poner fin a diez años de guerra. Menelao, el agraviado esposo de Helena es retado por París el amante troyano de la bella. Si París mata a Menelao Helena permanecerá en Troya y los griegos se retirarán derrotados. Si Menelao mata a París recuperará a Helena, obtendrá de los troyanos un rescate en oro y el honor griego quedará restaurado. Los integrantes de ambos ejércitos se sientan y el duelo comienza. Eso es lo justo, dice Homero. Así es como debería ser. Pero no es así como acontece. Menelao y París cruzan sus espadas arriesgando su vida y el honor de poner fin a una década de lucha. Menelao domina a París y se prepara para el golpe mortal. Pero Homero hace intervenir a los dioses para salvar al joven. La diosa del amor, Afrodita, rescata a París del campo de batalla y lo lleva a los brazos de Helena. El duelo no se completa. La tregua da paso a la guerra. En cierto sentido, esta guerra tenía que librarse. La diosa del amor, Afrodita, rescata a París del campo de batalla y lo lleva a los brazos de Helena. El duelo no se completa. La tregua da paso a la guerra. En cierto sentido, esta guerra tenía que librarse. Los efectivos eran tan numerosos que en ese momento ya no cabía una vuelta atrás. pero en ese breve lapso de tiempo, Homero parece querer decirnos así deberían resolverse los conflictos directamente entre los interesados. Aunque terminar una guerra con un duelo entre dos dirigentes podría clasificarse de ilusoria fantasía, muchas de las observaciones homéricas sobre la batalla siguen vigentes hoy en día. Uno de los temas que claramente se advierte en la Iliada y la Odisea por servir de base a los dos poemas sigue siendo relevante para la concepción castrense de hoy. Es el tema de la personalidad, un tema muy importante. Nosotros nos preocupamos mucho de la personalidad de nuestros oficiales y soldados. Los ejércitos modernos pueden aprender de los soldados de la guerra de Troya. Pero el más valiente de los guerreros griegos, Aquiles, no habría durado mucho en un ejército actual. Delante de otros señores de la guerra, Aquiles amenaza e insulta a Agamenón, su oficial en jefe. Sería yo el más despreciable de los mortales si cediese a todas las cosas que me has dicho. Manda pues a otros, pero no a mí que no he de obedecerte. Nunca más espero Aquiles cederá ante ti. Para el público de Homero, la cólera de Aquiles contra Agamenón refleja a un héroe conflictivo que defiende su honor. Pero hoy, sus insultos darían pie a que se le formara un consejo de guerra. A Aquiles le preocupaba su prestigio y su posición entre los griegos. Todo lo contrario que a un hombre de equipo. Ulises es de una idiosincrasia muy diferente y él también es una expresión del hecho de que la personalidad es muy importante. Ulises es astuto, se le compara con un zorro. Todavía hoy comparamos a algunos de nuestros militares más capaces con zorros. El Swap Fox, Francis Marion de la Revolución Americana y el General Franks de la Guerra de Irak son algunos militares con reputación de ser tan hábiles como un zorro. Pero Homero saca a la luz otra cualidad del mando demostrando precisamente lo contrario. Nunca has ido al frente de tus tropas en el fragor de la batalla. Te falta el valor, rey, que devoras a tu pueblo. Contrariamente a la actuación de un general ideal como George Washington quien dirigía a sus tropas predicando con el ejemplo, Agamemnon es acusado de quedarse rezagado mientras otros luchan y mueren. Agamemnon es arrogante, presuntuoso, muy dado a adelantar un orden del día personal e inclinado en la mente de los demás a sacar ventaja de su posición para su beneficio personal antes que ser un servidor del resto de los soldados. Resulta interesante que el soldado idealizado por Homero sea Héctor, combatiente del lado de Troya. Héctor tiene la personalidad de un modelo de soldado y ciudadano. Héctor se siente inclinado a preferir el bienestar de su gente y su ciudad antes que su prestigio y su supervivencia. Lo demuestra enfrentándose a Aquiles a unas sabiendas de que la suerte le era adversa y de que su tiempo había concluido. La lucha entre los dos máximos héroes el griego Aquiles y Héctor el troyano es el momento álgido de la Ilíada y la historia de Homero sobre Troya. Cuando Héctor se despide de su esposa y su hijo para dirigirse al campo de batalla Homero hace adivinar el final de la guerra inclinando las simpatías del público a favor de los troyanos. Héctor se imagina a su mujer Andromaca viuda y a su hijo Astianax huérfano y como cualquier fiel y amante esposo le dice sufro más por vosotros dos que por mis conciudadanos es vuestra suerte de lo que de verdad más me preocupa. Homero retrata a Héctor como un hombre familiar. Si los griegos luchan por venganza y codicia Héctor lo hace para defender a su esposa su hijo y su hogar. En cierta forma los troyanos somos nosotros y a través de sus ojos en gran parte a través de los ojos de hombres como Héctor vamos a seguir el hilo de los trágicos acontecimientos que se avecinan. Héctor ve venir a Aquiles cargando como un semental. Aquiles se acerca con su brillante casco le lanza su formidable pica y falla. Le lanza su formidable pica y falla. Héctor blande su espada y carga golpeando el centro mortal del escudo de Aquiles pero rebota. Héctor saca la espada y ataca pero Aquiles tiene una segunda pica con la que atraviesa el cuello de Héctor. Héctor se desmorona en el polvo y exhalando su último suspiro suplica a Aquiles que devuelva su cadáver a Troya. Pero Aquiles promete que se lo entregará a los perros lo ata a su carro y palmea a los caballos para que corran en derredor de los muros de Troya y como dice Homero profana el cuerpo de Héctor en la tierra de sus progenitores. En la última escena del poema de Homero el rey Príamo ruega que le sea entregado el mutilado cuerpo de Héctor su hijo El rey Príamo agarra el brazo homicida de Aquiles y en actitud suplicante apela a la compasión de Aquiles y los dos hombres se abrazan en reconocimiento de su identidad humana ya no son un griego y un troyano no son ya enemigos a muerte ahora son un padre y un hijo Homero revela aquí su misión subversiva ya que pone el final a la quizá mayor historia de guerra del mundo con un mensaje anti-belicista Todos somos humanos todos somos padres e hijos todos tenemos vínculos que van más allá de nuestra identidad nacional ante todo y sobre todo somos seres humanos se declara una tregua para la incineración del cuerpo de Héctor se cantan lamentos funerarios las llamas consumen su cadáver dibujando la silueta de los muros de Troya Homero Homero no escoge un final tipo Hollywood elige un final que nos recuerde que la matanza va a continuar de alguna forma Homero nos dice a nosotros a su audiencia que no debemos confiar que seguramente seguirán los estragos la ferocidad la carnicería y en último término la destrucción de Troya este episodio completa la historia contada por Homero pero la verdadera historia de Troya no termina aquí de repente los griegos se han ido y un caballo de madera está a las puertas de Troya el símbolo más famoso de Troya el caballo de Troya procede de otras leyendas distintas de la Iliada de Homero la leyenda nos dice que esta fue una guerra que no se ganó gracias a anónimos actos de valor ni por tenacidad y disciplina militar que son las cualidades que cabría esperar muy al contrario se ganó mediante un ardid demoledor se ganó con maquinaciones engaños y mentiras con todos los elementos que consideramos deshonrosos en la práctica bélica todos conocemos esta historia tras 10 años de lucha griegos y troyanos ven que la guerra está estancada entonces Ulises hurde un plan los griegos construyen un gigantesco caballo de madera y se lo dejan a los troyanos como regalo a continuación se hacen a la mar hay troyanos escépticos laoconte avisa tened cuidado con los obsequios griegos pero el mito dice que él y su hijo son silenciados por serpientes que los sepultan en el mar los troyanos desesperados quieren creer que el caballo es una muestra de paz y los troyanos rompieron la muralla para dejar paso al caballo repleto de soldados los griegos por la noche cuando celebraban la marcha de los griegos estos salieron del caballo de madera facilitaron la entrada a sus compañeros y se entregaron al saqueo el pillaje y la destrucción al ocultarse dentro del caballo de madera engañando así a los troyanos para que bajaran la guardia los griegos consiguen atravesar los muros de Troya el temor de Héctor que supo arriesgar y perder su vida en defensa de su patria se estaba haciendo realidad Tríamo fue degollado en su propio altar Cassandra fue violada y el joven hijo de Héctor fue arrojado desde los muros de Troya rompiéndose el cráneo con los padres de Héctor descuartizados su hermana sacrificada su hijo asesinado y su mujer llevada a la cama de uno de los conquistadores griegos la simiente de su familia fue borrada de la faz de la tierra de la faz de la tierra para los griegos esta amarga victoria significó la restauración del honor las riquezas de Troya y Helena pero si bien hay multitud de vestigios arqueológicos que hablan de la destrucción de Troya como podría ser verdad la leyenda del caballo el caballo de Troya se ha convertido en una especie de metáfora de la astucia se consigue dejar fuera de combate al enemigo mediante algo tan estudiado y trabajado que estos factores les dan una enorme ventaja sobre el enemigo la idea de que los griegos pudieran haber construido un gran caballo de modera escondiéndose en su interior para así penetrar en la ciudad es ciertamente posible pero lo que repele a nuestro sentido de la lógica es que consiguieran su objetivo yo me inclino más a ver en el caballo de Troya un tipo de representación porque vagamente recuerda a algunos equipos de asedio como los que se colocaban ante los muros de una ciudad y que se empleaban para la destrucción o la neutralización de las murallas los etitas y los asirios poseían la tecnología del asedio es posible que estas armas de destrucción masiva de la edad de bronce pudieran haber inspirado la leyenda del caballo de Troya pero ya sea historia o mito el caballo de Troya simboliza la guerra ganada mediante astucias y engaños lo que la leyenda parece querer contarnos es que aunque esta guerra se iniciara por una causa justa e incluso el final responda a este planteamiento en el sentido de que los griegos se alzaron con la victoria a pesar de ello esa victoria se consiguió a un coste tan elevado que hay que cuestionarse la validez intrínseca de una guerra aquí les encuentra la muerte al ser alcanzado en el talón por una flecha del arco de París Ulises es condenado a navegar errante durante otros diez largos años antes de conseguir regresar a su isla Menelao se prepara para matar a Elena la esposa que le ha sido infiel pero al ver su desnuda belleza arroja lejos de sí la espada ambos tardan diez años en encontrar el camino de vuelta a Esparta en cuanto a Agamenón en su primera noche de regreso a Micenas Clitemnestra su reina que no perdonó nunca a su esposo el sacrificio de la hija de ambos le asesina en el baño de la victoria de esta forma el regreso de los griegos fue para ellos tan terrible como lo había sido la destrucción de Troya de hecho la historia nos relata que después de la guerra de Troya no solo se deshizo el reino micénico sino que llegó a su final el periodo conocido como la edad de bronce se ha especulado mucho sobre la causa guerra civil invasión extranjera o una serie de devastadores terremotos Grecia cayó en una edad oscura durante los siguientes 500 años hasta la época de Homero lo que ha sobrevivido a través de la edad oscura es la historia de Troya debemos contextualizar esta guerra viendo los sucesos que se produjeron después el declive las catástrofes el colapso económico porque los griegos durante los 400 años siguientes no volvieron a unirse en una nación así vemos que es muy probable que este fuera el último hecho glorioso antes de su desintegración de la fragmentación del mundo micénico yo creo que por eso esta guerra se ha mantenido viva en la memoria si Homero canta la historia de Troya la cólera de Aquiles la belleza de Helena y la valentía de Héctor sus cantos inspiran la invención del alfabeto griego la iliada y la odisea serán los cimientos de la literatura occidental y Troya será por siempre un blasón de la historia mundial la iliada y la odisea tuvieron un impacto enorme en el periodo arcaico los siglos séptimo sexto y quinto antes de Cristo y así por extensión no debe sorprendernos que la gente desee visitar el lugar donde se cree que tuvieron lugar los acontecimientos narrados por Homero después los habitantes ven la posibilidad de comercializar agresivamente la ciudad algo así como la Disneylandia de la antigüedad Troya se alza de sus ruinas para convertirse en importante destino turístico los antiguos túmulos funerarios se han convertido en monumentos a los héroes griegos y troyanos se han construido templos y teatros en honor a sus dioses y doncellas vírgenes representan escenas de la caída de Troya cantan versos de la iliada y la odisea en el ágora en la plaza del mercado de la ciudad directamente en frente de los antiguos muros fortificados de la edad de bronce una vez reconstruida la ciudad la historia y el mito se hacen uno y Troya se convierte en un trofeo de guerra de aquel mundo en conflicto la guerra de Troya está a la orden del día entre otras cosas porque desde la perspectiva de muchas personas desde la antigüedad hasta la época presente se trataba de un conflicto entre oriente y occidente de alguna forma es el comienzo de la actitud combativa de ambas partes nosotros contra ellos ahora bien el destino turístico de Troya atrae a algo más que a simples turistas en primer lugar el rey persa Jerjes se detiene allí en el año 480 a.C. decidido a saquear Grecia para vengar a sus antepasados troyanos más tarde en el 334 a.C. Alejandro el Grande se detiene en Troya camino de Persia para rendir homenaje a Aquiles se dirigió al templo de Atenea donde encontró una serie de armas relativas a la guerra de Troya vio la armadura que se exhibía allí y eligió un conjunto de armas para él para llevar a su combate contra los persas me gustaría pensar que era el de Aquiles pero no tenemos certeza sobre ese extremo Alejandro fue a Persia portando una armadura de la guerra de Troya Alejandro el Grande conquistó Persia vengando a Grecia y reclamando Troya como parte del mundo occidental así como Alejandro se siente vinculado al héroe griego Aquiles Julio César afirma descender de la estirpe del héroe troyano Eneas y Roma adopta a Troya como su ciudad materna pero para los romanos la conexión con Troya no es solo mitológica también configuran al soldado ideal según la imagen del héroe troyano Héctor Roma dijo que el soldado ideal era disciplinado luchaba en equipo estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los demás estaba dispuesto a prescindir de la gloria personal en aras del bien de la mayoría el éxito militar de las legiones romanas es un tributo al legado de los troyanos aunque los griegos originalmente derrotaran a los troyanos el desagravio de estos se produce cuando Roma bate a Grecia hay que tener en cuenta que los romanos se consideraron descendientes de los refugiados troyanos conducidos por Emeas y cuando a su vez conquistaron Grecia se puede decir que la historia cerró el círculo los troyanos fueron derrotados y más tarde derrotaron a su vez a los griegos Troya y sus relatos son las memorias ininterrumpidas de mayor antigüedad de nuestro mundo Troya es belleza lengua poder sacrificio vanidad honor engaño y guerra de la literatura a la arqueología de la historia a la mitología de Homero a Hollywood creemos tan firmemente en Troya que la cuestión de si es real o no no tiene mucha importancia la búsqueda de la verdadera historia de Troya vivirá para siempre es la guerra más legendaria de la historia un millar de barcos se hicieron al mar por una mujer todo empezó con un concurso de belleza guerreros carros y caballos y terminó con un caballo gigante sembrando el exterminio y equilación muros enteros cayendo una narración tan poderosa que ha inspirado tres mil años de mitos y leyendas sacrificio a su propio una historia de ejércitos divididos engaños mentiras tesoros robados la carencia la catástrofe un centro comercial del mundo antiguo siempre hubo enemigos que quisieron hacerse con esta tierra y una guerra sin fin fue un conflicto entre oriente y occidente de poder tanto amigos como enemigos los muros de la ciudad se alzan hasta una altura de 13 metros y su anchura es de 8 metros hoy Cristófilis Magidis director asistente de las excavaciones se acerca a la entrada principal 20 toneladas de piedra esculpida llamada la puerta de los leones erigida en la época de la guerra de Troya el elemento principal es el relieve de los leones en la parte superior en el triángulo de descarga este relieve da idea de una mezcla de declaraciones políticas y alusiones religiosas la columna representa la casa del rey y los leones su poder y amparo es una pétrea y masiva exhibición del derecho divino ocultos entre estas ruinas están las pruebas de sus riquezas y su poder Spiros Lacobidis es el padrino de la arqueología de Micenas y el director de las excavaciones trabajo aquí desde el año 58 hace más de 40 años y se puede decir que estoy enamorado de este lugar la civilización micénica fue una época de activas interconexiones ya que la gente que se desplazaba por la región tenía que pasar forzosamente por Micenas el aspecto de esta fortaleza envía un mensaje ahora arqueólogos literatos investigadores y analistas militares descubren pruebas de que la mítica ciudad destruida por la belleza y la venganza pudo ser real la guerra de Troya segunda parte al oeste de Troya atravesando las islas griegas que salpican el mar Egeo se encuentra la Grecia continental Atenas Esparta Pilos Olimpia y en su centro se encuentra el mayor y más rico de los principados de la edad de bronce Micenas o que asiste al rey en su mandato Este es un mensaje muy directo para quien pisa el umbral de la ciudadena Justo detrás de la puerta de los leones fue donde en 1876 Heinrich Lehmann descubrió uno de los hallazgos más suntuosos de la historia de la arqueología que incluía una magnífica máscara mortuoria En la manera ostentosa que le era propia proclamó He mirado cara a cara a Agamenón En lo alto de la ciudadela los arqueólogos descubren los restos de un palacio muy parecido a uno que menciona Homero que le era propia que le era propia que le era propia Gracias.